Dime, ¿por qué me llamaste? Oh, estás molesta. Me gusta. Baja. ¿Y esto? ¿Avientas desde aquí a los guionistas sin talento o qué? En ocasiones. ¿En qué estás pensando, Jan? No creo que quieras saber en lo que estoy pensando. Mejor no. Pero me interesa mucho saber qué es lo que pasa por tu mente. Como por qué seguimos viéndonos a escondidas de todos los demás. Porque no me cuentas todo abiertamente y directo. Lo haré, pero será su debido tiempo. Siempre dices que es su debido tiempo. ¿Está bien? Quiero que todo esto se solucione lo más pronto posible. Y créeme, te quiero mucho, pero el trabajo es el trabajo. Y ese guion que escribiste era muy malo. Sinceramente creo que mi guion era muy bueno, pero son cosas diferentes, el amor y el trabajo. Es bueno que te defiendas. Pero tengo algunos consejos, ¿quieres escucharlos? Dime. Bien. Sé tú misma. Bien. Relájate. ¿De acuerdo? Escribe con el corazón y verás la diferencia. Tú eres el que me confunde. ¿Cómo voy a ordenar mis pensamientos? Me voy antes de que alguien nos vea. ¿No me vas a dar un beso de despedida? Por favor, solo uno. ¿Solo en la mejilla? Está bien. Lo acepto. De acuerdo. Muy bien. Espero que no me hayas dejado labial. Es que luego me preguntan de quién es. Sanem, ¿hasta cuándo vas a estar ahí? No voy a bajar, Osman. No puedo pensar con tanta gente a mi alrededor. Mi cabeza está muy confundida. ¿Te imaginas? Oficialmente comenzó la guerra. Ahora será capaz de cualquier cosa. Podría atraparme sin que me dé cuenta. Primero le declaras la guerra a Polen. Y ahora también a Jan. ¿Qué guerra es esta? No entiendo. La verdad, ni siquiera yo lo entiendo. ¿Qué clase de guerra será? ¿Una guerra fría? Podría ser de esa manera. Por ejemplo, que no me mire o que no me dirija la palabra. Y si es una guerra caliente, tal vez me tome la mano, me mire a los ojos, acerque para darme un beso y de manera brusca se aleje. También puede ser así. O tal vez se trate de una guerra de argumentos con gritos y burlas. O una guerra estratégica donde busque ponerme entre la espada y la pared. No sé qué clase de guerra podría ser, Osman, pero del señor Jan se puede esperar cualquier cosa. Sí, intentará por todos los medios probar que estás enamorada de él. No, él no quiere probar eso. Quiere que yo me dé cuenta y entonces salga corriendo detrás de él, pero no lo haré. ¿Tú qué opinas? La verdad, no entiendo nada. Yo tampoco entiendo. ¿Qué quiso decirme con una guerra? Tal vez debería llamarle. No hagas esa locura. No sé cómo se cruzaron sus caminos. Los dos reaccionan de una manera que no es normal. Se puede luchar por el amor, pero ¿por qué hacer una guerra cuando lo amas? No lo entiendo. Es que... le dije que no era atractivo para mí. Tal vez eso lo sacó de sus casillas. ¿Eso le dijiste? ¿Cómo pudiste hacerlo? A ningún hombre le gusta escuchar algo así. Y menos en una discusión. Es humillante. ¿No pudiste decir otra cosa? No pude, Osman. No me vino nada más a la mente. ¿Qué querías que le dijera? Estoy muy enamorada. Me muero de amor por ti. Cada mañana al levantarme pienso en ti. Sueño que estás frente a mí. Y lo mismo me pasa todas las noches. ¿Eso debería decirle? Comencé una mentira y ahora no puedo retractarme. Con el tiempo me olvidará. Pero yo no. Jamás lo olvidaré. Zalem, baja ya. La gente alrededor no deja de mirarnos. ¿Qué es lo que miran? Voy a saltar, se los advierto. Ay, está loca. Zalem, baja de una vez. Osman, ¿y si voy más arriba? No juegues y baja. Zalem, dime. ¿Señor Yan? De ahora en adelante me llamarás Yan o no hablaré contigo. Este es el único progreso que hemos logrado en semanas. Al menos no lo perdamos. Olvida el señor y solo dime Yan. No retrocedamos. Está bien, Yan. ¿Qué quisiste decir exactamente con la guerra? Zalem, antes de hacerme cualquier pregunta, quiero que te la hagas a ti misma. Las respuestas a todo están en todo lo que yo he dicho. En mis intentos por buscarte, por mirarte. Cuando te des cuenta y tengas algo que decirme, hablaremos. De lo contrario, preferiría que no me llames. ¿De acuerdo? Está bien. Nos vemos. Osman, creo que lo mejor es que salte. No quiso explicarme lo de la guerra. Voy a saltar. Zalem, no vayas a hacer una tontería. Baja con cuidado. ¡Suscríbete al canal! No podemos hacerle estas preguntas al grupo. Están dirigidas hacia el romanticismo y eso no me parece aceptable. Ay, sí, claro. Pues no tienes más que mirarte a ti misma. Solo te falta empezar a gritar, acción, acción, como director. Buenos días. Buenos días. Estaré por aquí. Ovido es mi cliente. Yo soy directora creativa de Friki Arica. Señoritas, por favor, no discutan. No estamos filmando una película policíaca. El grupo focal no tardará. Bueno, primero acción y luego romance, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar. ¿Qué dicen? Sí, claro. Nos vamos a divertir. Así que deben estar preparadas. Aquí están, chachas. Y también ustedes, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos. Mírame. Mírame. Acércate un poco más. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Artemisa. Yo soy Albatros. Ay, Albatros, eres muy guapo. ¿Y tú estás chiquita? Tal vez quieras volar conmigo. ¿Volar? ¿A dónde? A una isla donde podamos estar solos. Estás jugando con fuego, Artemisa. Pues vamos a quemarnos. Dime la verdad. ¿Te has propuesto volverme loco o no? Admite que es romántico, ¿eh? ¿Jan? Señor Jan. Jan, ¿dónde estás? Pero, señor Jan, la historia de las marionetas es muy romántica. Es espeluznante. No sé, no sabría qué decirte. Ustedes no entienden esto. ¿Puedes alejar eso? Me dan miedo, Sanem. Por favor, llévatelo. Es mi trabajo. Sí, claro. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Cuándo llegaste? Hace cuatro horas. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Tienes algo que decirme? Pues sí. ¿De verdad quieres que te cuente? Tal vez no lo creas, pero ya viví este momento. Fue en mis sueños. Así que no estoy seguro de querer oírlo. ¿Por qué no quieres estar conmigo? ¿Por qué no quieres estar conmigo? ¿Por qué es capaz de mí? ¿Por qué es capaz de mí? Porque te amo. ¿Por qué no quieres estar conmigo? Porque yo te amo. Incluso, incluso más que a mí misma. ¿Por qué no quieres estar conmigo? Estadando. Tu estás, sí. Te amo. Toma. ¿Para qué es esto? Te ves muy bien. Estupenda. Gracias. Te ves fantástica. No tengo llaves, pero no te preocupes. Tú espérame aquí, que yo vuelvo enseguida. No tardo, ya verás. ¿Qué? Jan, ¿a dónde vas? Tranquila. Jan. Se fue. Jan. Oye, Jan. Sanem, bienvenida. Pásale. ¿Por ahí? Sí, exactamente. Pero quítate las gafas, ¿de acuerdo? ¿Qué es este lugar? Nos encontramos en este lugar porque es uno de los sitios más bonitos de todo Estambul. ¿Y qué pasa si nos atrapa el dueño? Eso es imposible porque somos los dueños y solo yo puedo atraparte. Es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso. Si este lugar les pertenece, ¿por qué no vives aquí? Vivíamos aquí hace unos años cuando éramos niños y luego mi padre decidió que no quería estar en esta casa y nos fuimos. Pero este sitio es muy importante para mí. Aquí es donde siento el verdadero latido de Estambul. Siempre que regreso, visito esta casa. Me gustaría verla. Es precioso. Esto es impresionante. He viajado mucho alrededor de todo el mundo. Sin embargo, este es el lugar más hermoso de Estambul porque se transforma conservando su belleza. Siempre descubres algo nuevo. Esta es la ciudad a la que siempre vuelvo. Si cierras los ojos, escucharás el latido de Estambul. El latido de Estambul. Lo cierro. ¿Qué escuchas? Las gaviotas. Conversaciones. El viento. ¿Qué más? El bullicio. Los niños riendo. El mar. ¿Y ahora? Oigo mi voz. Oigo tu voz. Me enamoré de ti, Sanem. ¿Cuál? Düşlerine dokundun. ¿Yokluğumda soğuk? ¿Qué más dice? Calbim bende kaldıysa. Eğer aşkım sen kırmızıyla. Cada vez que cierro los ojos, solo te veo a ti. Cuando los abro, solo estás tú. En una rosa estás tú. En cada respirar estás tú. En la cabaña estás tú y en el bosque pienso en ti. Te veo en las estrellas. Solo eres tú. ¿No me vas a decir nada? No sé qué decir. ¿Piensas oír? ¿Y a dónde puedo ir? Solo una noche no huiste de mí, sino viniste a mí. Estabas borracha. Es la noche que te llamé, rey malvado, ven aquí. Entonces fui una estúpida. No. Me dijiste, ven aquí. Y me dijiste, me debes un baile. Me miraste y sonreíste. Pusiste tu cabeza en mi pecho. Y te dormiste. Te amo. ¡Gracias! 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 ¡Te encontré! ¡Ay, no! ¡Estoy siguiéndome hace rato! ¿Qué? ¿Pensaste que no me daría cuenta? ¡No, no, no! ¿Pero cómo lo haces, Jan? ¡Tú siempre me sorprendes y yo quería hacer lo mismo contigo! Tengo ojos en la nuca. A ver... ¿Te queda bien? Muchas gracias. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué yo no? Nos vemos en secreto como adolescentes. Nos encontramos en los parques para que no puedan vernos. ¿Qué hay entre nosotros? Cuando vi tu mensaje para vernos en el parque, casi se me sale el corazón de la emoción. No me digas. Sí. Yo cuidaré tu corazón, no te preocupes. Tengo un regalo para ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Crees que solo tú puedes sorprenderme? No me digas que tú lo hiciste. ¿Haces origami? Es mi hobby. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué una mariposa? Porque cuando te veo siento mariposas en el estómago. ¿Hablas en serio? Sí. El teléfono de Deren. ¿Qué? Deren, está llamando. ¿Qué? ¿Qué? Espera. Hola, Deren. Estoy aquí. Sí, allí. Bueno, estoy aquí y allí. Sí, está bien. Por supuesto, voy para allá. Claro, no tardo. Adiós. Ay, lo siento. Deren quiere que vaya a la oficina y haga algunas correcciones al texto. No pueden estar dos minutos sin mí. A mí me pasa lo mismo. No puedo estar dos minutos sin ti. Tenemos el mismo problema. Sí. ¿Volvemos? Vamos. ¿De la mano? De la mano. 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 ¡Gracias!